bienvenidos amigos ahora que estoy subiendo vídeo acerca del anti drift hay muchos que no entienden por qué le digo anti drift entonces yo les quiero explicar el por qué yo le digo el anti drift en el caso de los controles de videojuegos aquí como pueden ver tengo varios potenciómetros que es como se llaman normalmente las piezas que hacen la función del joystick en los controles y aquí tenemos un joystick o un potenciómetro de xbox one un potenciómetro de playstation un potenciómetro de control elite series un potenciómetro de joy con de un nintendo switch un potenciómetro de los controles pdp o power a y este es el nuevo potenciómetro que yo estoy trabajando que le llamo yo el anti drift cuál es la diferencia de estos potenciómetros bueno pues la diferencia es que éste va a ser muy difícil de que se dañe o va a durar muchísimo más tiempo que lo que van a durar estos potenciómetros porque pues bueno este es un potenciómetro de efecto hall a que se le llama porque se le llama así bueno pues porque es un potenciómetro que funciona a base de un campo magnético aquí como pueden ver este es un imán pequeño y por dentro viene un circuito un componente que va a ser la función de el potenciómetro este es un potenciómetro que funciona con campo magnético y este es un potenciómetro que funciona a base de su resistencia que viene aquí dentro esta es la resistencia que son sus ejes dentro de los ejes vienen su resistencia aquí como pueden ver son mecánicos esta es una pista resistiva es un negrito que se ve ahí son las pistas resistiva esto que está aquí es este un cursor este es el cursor y esto al girar va haciendo la resistencia aquí la resistencia variable aquí salen por estos tres este pequeños pines a los cuales este su verdadero nombre de estos pines es este que a estos pines se les llaman terminales si terminal 1 terminal 2 terminal 3 etcétera eso ya lo explicaré en otro en otro vídeo cómo funcionan estos estos potenciómetros para que hagan las funciones ahorita solamente quería explicarles la diferencia entre el potenciómetro de efecto hall que estoy esté manejando yo en mi taller y el potenciómetro normal que viene en todos los controles este por ejemplo aunque sea un potenciómetro original todos los potenciómetros originales que instalan los fabricantes en sus controles tienen dos millones de ciclos si o sea que cuando se agoten los ciclos empezará a fallar el potenciómetro se empezará a mover solo o ya no hará la función este hacia arriba hacia la izquierda derecha etcétera dependiendo del daño de la pista resistiva y de el cursor a diferencia de este potenciómetro de efecto hall que tiene una duración de 10 millones de ciclos estos 2 millones de ciclos que ellos tienen están hechos aproximadamente como para 4 o 5 meses de funcionamiento sin ningún problema obviamente sin que no se les caiga se les mojen etcétera y este tiene 10 millones de ciclos sale entonces este va a durar muchísimo más tiempo pero hay una desventaja a este por ejemplo si le cae un poquito de agua humedad no se va a dañar tan fácilmente y este si este si le cae se va a dañar más rápido esa es la desventaja pero pues quien va a estar mojando sus controles a propósito verdad ya si fuera por un accidente pues simplemente cambiamos el potenciómetro si es que no se dañó nuestra placa obviamente porque tiende a dañarse más rápido nuestra placa del control al potenciómetro claro y bueno eso es lo que yo les quería explicar acerca de los potenciómetros que utilizan ahorita las las compañías de videojuegos en sus controles entonces para que sepan que ahora ya existe un nuevo potenciómetro que les va a ser más duradero su control que es un potenciómetro de efecto hall les digo no he visto que nadie lo esté utilizando ya busqué videos ahí en youtube en tiktok y no encuentro que nadie esté utilizando este tipo de potenciómetros creo que soy de los primeros en mostrarlo públicamente en video no sé si haya más colegas que ya lo estén trabajando pero ya tenemos un potenciómetro anti drift espero que les sirva la información y recuerden potenciómetro este original dos millones de ciclos potenciómetro de efecto hall 10 millones de ciclos ustedes decidirán cuál es el que les conviene si prefieren estar pagando un precio bajo y estar cambiando lo más seguido o pagar un precio un poquito más alto pero cambiarlo no sé hasta el año tal vez o un poquito más del año o quizás ni se les dañe durante todo el tiempo a lo mejor se daña primero su control antes de que se dañe el potenciómetro entonces espero que les guste nos vemos amigos